En conjunto con el Ejército, el CTI y la Policía Nacional se logró la captura de alias Chejo y Ubaldo, presuntos integrantes del Frente Héroes y Mártires del Grupo ELN. Según la autoridad, los hombres llevaban 10 años de trayectoria criminal en la organización y eran investigados por participar en acciones ofensivas contra la fuerza pública. Gracias a una actividad coordinada con el Ejército Nacional, la Fuerza de Tarea Conjunta, Marte y el CTI, se logra la captura por orden judicial de dos integrantes de las redes de apoyo al terrorismo del Frente Héroes y Mártires de Santa Rosa, del GAO ELN, que delinque en jurisdicción del sur de Bolívar. Estas personas son solicitadas por los delitos de concierto para delinquir agravado con fines terroristas y financiamiento para el terrorismo. Importantes resultados contra los grupos armados organizados que delinquen en la jurisdicción del sur de Bolívar. Los sujetos delinquían en el sur de Bolívar y fueron dejados a disposición de la autoridad competente para que respondan por los delitos de concierto para delinquir agravado con fines terroristas y financiamiento ilícito para la estructura criminal.